Y ha sido un éxito, la verdad, esta primera actividad de UFRA en el territorio, donde hemos tenido más de 900 estudiantes de aproximadamente 13 establecimientos educacionales que han venido a conocer la oferta de las carreras profesionales de la Universidad de la Frontera. No, a mí me parece muy bien que la universidad se acerque más que nada a las poblaciones más rurales como Angol, porque no hay ninguna como sede que venga acá. Ya que es algo que nos puede ayudar a todos como estudiantes, nos ayuda a todos los liceos de Angol quizás, a todos dirigirnos, enfocarnos quizá en alguna carrera que nos haya gustado, a orientarnos. Bueno, es primera vez que hago esto y bueno, igual me gustaría que se une a repetir esto para informarme mejor. Vinieron todas las facultades con muestra de todas sus carreras, tuvimos talleres prácticos donde los estudiantes pudieron conocer más profundamente el mundo profesional de las carreras, talleres, conversatorios con los estudiantes, embajadores de las distintas carreras. Yo ya quedé más tranquila en saber cómo poder postular y aquí hay cosas postular. Y fui a la charla de Sociología y fue bastante interesante, fue bacán. Creo que es esencial eso, ya que como el tema de la pandemia y todo eso, nos pudimos enfocarnos muy bien en el colegio y que nos den esta guía muy importante.